¿A dónde va? Cogí la bola, viene, voy a mí, yo voy a mí, corre, corre, corre Juan, en vez de correr, run for it, corre Juan, ay, ay, siento las balas, ay, eso es, venga Hey, muy buenas a todos mis queridos suscriptores de YouTube, aquí una vez más en el mapa solar, tratando de completar el Supply Drop Challenge de ganar 3 partidas en el modo de off link, aquí con los rompeclanes Coquí y Destiny vamos a ver si por fin logramos conseguir este último. Coquí, yo no entendí nada de lo que me quiso decir con ese mensaje. ¿Quién? El tipo ese que me escribió. Es que si éramos clanes y que si hablamos español. No, no me lo escribió así. ¿Qué te escribió? ¿Cómo dijo? Dime otra vez, por notar que usted me cortó. Ustedes son clanes completos y hablan el español, así me dijo. ¿Y qué te escribió? No, no, malo, pero yo no me quiso decir con eso. No, no, pero yo no me quiso decir con eso. A mí tampoco, yo me quedo bien bruto. Ah, broma, ¿a dónde va? Cogí la bola, viene, voy a mí, yo voy a mí, corre, corre, corre Juan, en vez de correr, run for it, corre Juan. Ay, ay, siento las balas. ¡Eso es! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Venga! ¡A la primera! ¡Eso es! ¡Y quedó grabada! ¡Y quedó grabada! ¡Corre, corre! En vez de correr, run for it, run, corre Juan for it. ¡Toma! ¡Míres el busque! ¡Exactiado! ¡Satellite returned! Mira la botana, mi amigo. ¡Pásamela, pásamela, que estoy aquí, aquí! ¡El puente aéreo, el puente aéreo! ¡A la vida! ¡Te quedó de leche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Después que me matan! ¡Quedó brutal! ¡En serio! ¡Sí, quedó! ¡El tipo me cuchillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quedó grabada y todo! ¡Estoy ahí al ladito, al ladito de la, de la base! ¡Pásamela, pasamela! ¡Me dan dos tiros y ahí me la tiran! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡En donde tú estás, si te ir, tira la bola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No, no puedo tirar algo! ¡No puedo tirar algo! Our UAV is online ¿Quién tiene? rendo a ti? ¡No, yo! ¡En serio malita choc bone! ¡中國! ¡No, no, no! ¡Sa tehните! Un sato y unser equipo tiene el sato mi pecho, coño me mató coge el paquete que está ahí se cae se me atentó me agotaron me agotaron voy ay no 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 corre coño me mataron por detrás perdona que no te pude cubrir voy por acá ay 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 corre que este cagrón acribillamos después que la metió mira mira este tipo tiene un ragueo si ahí de nuevo la tengo no no la tengo yo ah puñeca lo ha sido de la escopeta botenla si las dolen botenla ah gracias por el pase ay corre Juan corre siento las balas como mosquitos corre corre ay corre ay las balas como mosquitos ay ay maldito sea un dolor me encontré con todo el corillo ha hecho sentía las balas ahí escupitando y todo hay por ahí viene la mete 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 tío otrae esta 3 a 4 la mete enserio si a la madre puñeta la mete otra vez esta teniendo tirando ahí ya mira ahhh ¿Qué pasa si ya teníamos esto dominado? Mira que embuste Bótenla, si la cojan bótenla Estoy muy cerca para ahí que estoy botando Satellite dropped ¡System hack! Todos los exosuits han sido para salvar Satellite regresa Estoy desgraciado a la escopeta No se como diablo le hace para montar a un estandero Si hermano, a mi me sacan We lost the satellite Y aquel cabrón allá arriba ¿Qué la tiene? Satellite dropped Yo, se me mataron Tiene la escopeta Nos tienen tortillas para acá Nos necesitamos 4 contra 5 ¿En serio? No voy a tener que grabar el juego de verdad para ver si ganamos Mi madre Si ahorita estábamos ahí on fire Es que no tenías que haber dicho si ibas a grabar Si ibas a hubiera grabado o calladito ¡Esto tiene que grabar la escopeta! ¡Eso tiene que grabar la escopeta! ¡Activada hasta 100! Mira, mira, que embuste Mira, ese tipo de escopete creo que está glitchado Mira, Peiba, muere Te la pegué en la carota, desgraciado Me quedo de show ¿Dónde está? Está llegando Mira que hay señores Es que están rampeando arriba Mira, el tipo tiene esta sentry ahí arriba Satellite dropped We have the satellite 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 uploading Get the satellite back Satellite acquired Joder, este par carajo Eso es escopeta, escopeta, escopeta Es que está todo escopeta y ahora esta es la mía Mira, mira ese Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mi equipo tiene el satellite Satellite dropped Satellite dropped Viva, viva, ahí llegando Me mataron Satellite ¿Viva, tío? ¿Viva, tío? Vamos Satellite ¡Viva, tío! Satellite he chequeado el protegerlo ahora vamos a ver para donde viene viene por aca hay que ver hay que ver hay que ver estoy tratando de ir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí me encontré! ¡Oye mi madre! ¡Estás callado! ¡Estoy aquí más concentrado que una persona! Me cago en todo chaval, otra vez, lo tengo ahí muerto y me da un tiro de leche. Está entrando por el medio, cuidado. Tíralo, tíralo pa'l carajo, tíralo pa'l carajo. Me cago en todo chaval. Defiéndelo con la vida. Eso es, puñete. Ahí está, ahí está. Celébralo, celébralo. Celébralo. Por fin. Llegó el Supply Drop Challenge. Dios mío. Eso fue peor que parirlo de nueve meses. Mira, Joquí, fuiste el último. Después de cinco huevos. Sí, mano. Gracias, Coquí, eres un monstruo con las bolas. Yo quiero, ¿no? Te estoy bebando, tígres. Te estoy bebando, chalataña. El rey. Tí, 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 tí. Te estoy bebando, tí, 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 tí. Gracias por ver el video.